Somos The Machines Price, una empresa con 30 años en el rubro automotriz que ofrece para sus automotores y maquinaria pesada, pintura, desabolladura y los mejores repuestos. Trabajamos con todo tipo de pintura en acrílico y sintético. Garantizamos nuestros servicios, actuamos con confianza y responsabilidad. También nos encargamos de la reparación de equipos mineros. La calidad y garantía de nuestro trabajo logra darnos gran reconocimiento en el rubro. Gracias por ver el video.